Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Hyundai i30 N-Drive en límite de dicho, ni como dice aquí el título solo 800 unidades bueno, como sabemos el famoso compacto deportivo de la marca automotriz multinacional surcoreana se presenta con una versión especial y exclusiva con extra atractivo deportivo que va a llegar a Europa teniendo como total 620 unidades y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, con el modelo i30 N, la marca automotriz multinacional surcoreana Hyundai consiguió crear un coche compacto deportivo capaz de medirse de medirse, quiero decir, ante lo mejor de sus segmentos, sin embargo esta fórmula todavía se puede afinar más todavía sobre todo para aquellos que buscan una estética y equipamiento más especial y exclusivo y con aquel objetivo nace ahora el nuevo i30 N-Drive en límite de dicho, que tendrá una, será una edición limitada que solo tendrá 800 ejemplares que trae de serie, que trae una serie de añadidos a nivel estético y también de equipamiento para presumir de un N30 mucho más único bueno, disponible con colores Phantom Black Pearl o Serenity White Pearl en las imágenes que están en esta nota noticiosa este modelo especial posee unas llantas deportivas forjadas con 19 pulgadas con acabado bronce oscuro mate junto a unas pinzas de freno color rojo poseyendo la letra N que va a juego con la nueva franja deportiva que recorre la zona inferior del lateral de la carrocería y parte de la parte posterior y la insignia situada también en la parte lateral antes del inicio de las puertas que esconde las coordenadas del centro de prueba de Hyundai Motor Europe precisamente en Nürburgring en Alemania lugar donde se desarrolló este coche compacto deportivo y otros coches N de la marca surcoreana el toque de exclusividad se completa con una sección interior que luce unos deportivos asientos delanteros semi-bucket poseyendo el emblema N iluminado tapizados con un deportivo alcántara color negro con detalles en rojo como el resto de la sección interior mientras que la consola central exita una insignia especial también con color bronce y rojo con el emblema de la edición especial y el número de serie también existen alfombrillas especiales cinturones de color rojo para reforzar aquel ambiente deportivo junto a un techo solar y otros añadidos a nivel de equipamiento a nivel mecánico nos falta este conocido bloque gasolina de 2 litros turboalimentado que tiene como potencia 280 CV y como par máximo tiene 392 Nm que está asociado a una caja de cambio de tipo manual con 6 marchas o bien otra automática con doble embriague de 8 velocidades además aparte de añadir funciones para poder ajustar las prestaciones deportivas a voluntad del conductor como unos en Power Chief, en Green Chief o en Jack Sense bueno, Hyundai solamente lanzará 800 unidades de este modelo exclusivo de las cuales 620 estarán en el mercado europeo aunque todavía no fueron revelados los precios con los que va a llegar y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao